Para el Lopa yo voy para ahí. MX de Motocross. Nosotros al Serengeti, ¿no? Se pega el Serengeti. Ahora espérate. Por eso yo que voy. Serengeti. El Camino va por allí. Va por allí, ¿verdad? Aquí a la derecha. Guapo, tobogán. Oh, madre mía. Qué guapada. Voy a subir. De Cartavia, duele. Voy a subir. Son los pobres. Tienes llores. Vuelvo de cobró para el mar. Tienes llores. Tiene traje un robo que Gymnasia, ¡Buah! ¡Guapísima! Ya no me pasa más Este ha bajado Ha desaparecido ahí Madre mía El forn ¡Buah! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora québró! ¿Tú también? ¿Pero seguido detrás de él? Dale un poco Dale por lo menos que esté al... Ese sí que es un salto, ¿ves? Sí, ese sí. ¡Buah! Dice. No, hombre, claro, porque le debes sentir en todo. No, tiene que dar mal rollo. Sí. Hombre, la tensión es mucha, ¿no? Sí, pero bueno, ves lo que hay desde aquí. Yo creo que una vez que se metió ahí, es como los senderos que estábamos haciendo, ¿eh? Sí, pero claro, pero los senderos que estabas haciendo, lo veía a mí, mira, mira, mira. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya se da la vuelta! ¡Miguel, media vuelta o no! No, ¿sabes lo que pasa? No sé que el Miguel no tiene mucho que subir, ya me lo estaba diciendo antes. Es que ya se iba así... Pues después de lo verde viene lo muerdo chungo, chungo. Y ahí ya... Creo que veo el puto aire, que no se haya abajo. ¿Era por ahí o era por arriba? No, no lo ha visto. No, pero ahí hace más aire que abajo. Sí, pero ahí donde estaban ellos, hacía ahí. Ahora empiezan a la otra. Ahora empiezan a la otra. A ver, si se cae ahí, poco le podemos entrar, ¿eh? No, no es así. Está despacio. Pero va pedaleando. No, ahí no pedalea, ¿no? Si no, si dejan moverse la bici un poco, lo traje, cualquiera. Mira, ese tramo ahora, ¿qué va a hacer? Creo que es lo peor. No, pero eso ya lo pinto. Pero eso, eso es lo peor, ¿eh? ¿Ves que ahí ha girado un poco la bici para un lado y para otro? Bueno. Temblar las piernas es poco. ¡Hola! El perro va rápido, ¿eh? Por tú. Nos vemos, por tú. Yo crees que me voy a dar la puerta. Era miedo, ¿eh? Ahí se atranca, ¿eh? Sí. ¿Eh? Ahí se atranca. Ya, calla. Eso es lo peor, al final. Que no te tiemblas, ¿no? Ya, ya. Lo que caga es este, los diez últimos metros. Bueno, hay tramos ahí que también caga. ¿Has visto que me escurrió? Ahí, 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 arriba. 30 centímetros. Hay un palmo y con eso son 15. Ha dicho Rosendo, wow, 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 wow. Se ve que ha visto un perro o algo. Le tiemblan las piernas, le tiemblan la nariz, le tiemblan las gafas, le tiemblan todo. Uy, uy, uy. Uff. 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 Siemblas mucho, ¿eh? Vamos. Uff. ¿Habéis temblado vosotros como yo? Uff. 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 ¡Suscríbete! 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 Es un precipicio de pesada y va bajando una vez que sale con nuestro hijo en el trozo mejor que estamos, es súper, súper cancita. ¡Oye, ya está! ¡Bien! ¡Fue el miel! ¡Es porque se va para atrás! ¡Yuhuu! ¡Hostia, qué bueno! ¡Ya, una vez vale! de hecho tú y yo hemos subido expresamente para él hemos venido por él hemos venido por esto yo no me iba a ir sin hacerlo y os digo una cosa arriba me he tirado diciendo si no me tiró no nos tiramos vaya control Tranquila, tranquila Si no, no te iba a pasar Bueno, así ya sabes lo que hay Con los kilómetros Pero si el otro día Hice 58 ¡Foto! Yo si quiere me he quedado contigo Que prefiero ¡Oh, qué bonic! Bueno, estamos llegando a Trem Se acabó la ruta por hoy Vamos a hacer 40 kilómetros Con una media de 13 1.270 de desnivel Y estamos a 35 grados ya Bueno, llegan las horas de las despedidas Hemos terminado por hoy Y nos volvemos pronto Un alambre después del Dragon Can Que medio de pesado He hecho la mitad andando Terrible Ya no voy más Eso es terrible Prefiero un salto de 3 metros Eso sí Y ya lo haré Hay algo raro así Y ya lo haré Y ya lo haré ¿Queremos después ni chicas que de donde lo usan Quiero construir un salto ¿ Vamos a500 Gracias.